Nuevamente sale a flote la hipocresía de Calderón, donde bueno, recordemos que a este personaje le encanta utilizar mucho Twitter y hablar mucho de estos temas, sobre todo el financiamiento de partidos políticos y más en estos días que fue prácticamente uno de los temas de los cuales terminó hablando, donde bueno, le sacó varias posturas en los que decía, miren cómo estos nuevos grupos se dedican a obtener ingresos de la gente de manera ilegal, y pues ahora nada más y nada menos que Lina acaba de determinar que su partido, el partido de Calderón, junto con Margarita Zavala, acaban de obtener prácticamente, o acaban de hacer violaciones dentro de las normativas establecidas por LINE, sobre los ingresos que pueden obtener de particulares, en los cuales pues bueno se mencionó de que se les tuvo que colocar una multa de aproximadamente de dos millones, poco más de dos millones en los cuales se destaca que bueno, esta multa fue hecha precisamente porque bueno, el financiamiento que estos partidos no solamente el de México Libre, que ni siquiera se llama México Libre, incluso que lo estarán viendo en pantalla que verdadero nombre es Libertad y Responsabilidad Democrática, o LRD, en el cual pues bueno, tenemos que estos personajes, hablan mucho de financiamiento, que miren, nosotros somos diferentes, y miren, es prácticamente lo mismo que el panismo, recordemos que Calderón es panista de corazón, y lo corrupto y delincuente no se le va a quitar nunca, entonces, realmente lo que tenemos que destacar eso, que este personaje y sobre todo una cosa muy importante que quiero destacar, que aquí ya lo que estamos viendo es que estos personajes ya prácticamente los están contando como partidos, en donde lo que tenemos que hacer es prácticamente no permitir que estos se terminen gestando, puesto que hay un gran problema de que bueno, recordemos quienes van a ser los dirigentes, nada más y nada menos que un alcohólico, y nada más y nada menos que pues una persona que nunca ha estado realmente en temas de gobernar, ni mucho menos y que bueno, se terminó viendo prácticamente cuando a este personaje le hacían preguntas incómodas que no sabe ni cómo contestar, ni cómo zafarse en absoluto, en donde bueno, que podemos destacar con relación a esto, que bueno, aquí por el momento creo que se hizo algo bueno de que se les terminó multando, incluso aquí tenemos los porcentajes donde se habla de que de cada 100 pesos estos nuevos partidos que están prácticamente postulando a hacer nuevos partidos recibieron aproximadamente un porcentaje determinado sobre estos ingresos. En el caso del partido de Felipe Calderón, se estima que prácticamente 8.18%, prácticamente de estos 100, venían prácticamente de recursos no permitidos o que bueno, no estaban básicamente bajo los lineamientos que establecía el INE. Entonces, creo que aquí cuando estos personajes de sobre todo Margarita Zavala y Calderón hablan mucho de que nosotros somos bien diferentes, nosotros vamos a cambiar a México, pues creo que no, realmente no van a cambiar a México, ustedes vienen a robarle más a México, porque recordemos qué fue lo que ocurrió durante el sexenio de Calderón. En el sexenio de Calderón se asignó presupuesto para construir una refinería, el cual fue bastante, bastante amplio, y bueno, que se terminó construyendo únicamente una barda, y ustedes mismos lo pueden corroborar. Entonces, que éste venga a decirme que ellos hacían las cosas mejor, pues prácticamente no, incluso durante el gobierno de Calderón se tomó una de las deudas más grandes, en las cuales prácticamente ahorita tenemos comprometido un gran porcentaje de nuestro PIB, y bueno, él se atreve a decir, mire, nosotros tenemos crecimiento, pero el problema con ese gobierno durante el periodo de Calderón, no hubo una crisis sanitaria del tamaño en la cual actualmente nosotros tenemos, porque aunque tuvo el tema del H1N1, ésta no fue tan grande o no fue de gran impacto como realmente es ahorita actualmente el tema del COVID, por eso, y a pesar de eso, en el caso del gobierno de Calderón, ese se terminó endeudando hasta más no puede, y terminó desviando recursos precisamente de eso que había solicitado de deuda para nuestro país, y ahora viene a querer darnos cátedra en el tema del INE, en el tema de democracia, cuando él fue uno de los que prácticamente terminó violando la democracia, cuando en el año 2006 terminó robándole la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, quieran o no, eso realmente ocurrió. Incluso lo estamos viendo de que en la actualidad, en el tema, sobre todo de Peña Nieto, también se habló de que pues ahí la legitimidad del gobierno de Peña Nieto desde el inicio estaba caducada, desde el inicio prácticamente nació muerta, así de sencillo. Entonces, creo que lo lamentable o lo que podemos ver es que el INE en este momento ya está considerando casi casi a México Libre, que realmente no se llama México Libre, lo está considerando ya como un partido, entonces no tenemos que verlo así, tenemos que... el INE tiene que hacer bien su trabajo, y si hace bien su trabajo, se darán cuenta que muchas de las personas que presuntamente se afiliaron a estas personas, entre ellas va a haber muchos ya fallecidos, en el sentido de que prácticamente estos personajes están acostumbrados a revivir muertos, así de simple, o va a haber personas que ni siquiera sabían que estaban afiliadas, así de simple. Entonces, creo que eso que venga a dar Calderón cátedra de democracia realmente no le queda en absoluto, porque ese personaje durante su gobierno fue un completo hipócrita, un completo ladrón, un completo vendepatrias, así lo digo, porque esa es la realidad de Calderón, y seguirá siendo la realidad durante bastante, bastante tiempo, porque incluso sabemos lo que ocurrió en el tema de Odebrecht, que eso prácticamente fue un tema transeccional, en el cual surgió desde el año... surgió precisamente el periodo de gobierno de Calderón, el cual prácticamente hizo los planes, hizo algunas movidas, y posteriormente en el Peña Nieto, en el tema... en el periodo de Peña Nieto, se terminó todo consolidando, el robo a nuestro país, la destrucción prácticamente de todas nuestras áreas naturales, etc, etc, etc. Pero bueno, es la nota realmente muy corta, si ustedes la quieren ver, se la dejo en la descripción, y no me queda nada más que decir, más que si eso les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse, y nos veremos muy pronto en otra próxima nota. Muchas gracias por ver esto.